Ávila Auténtica ¿Aún no sabes qué es Ávila Auténtica? Ávila Auténtica es agricultura, es ganadería, es producto agroalimentario. Ávila Auténtica es industria agroalimentaria, es calidad, es innovación, es artesanía. Ávila Auténtica es comercio, es cercanía, es confianza, es tradición. Ávila Auténtica es gastronomía, es sabor, es creatividad, es innovación. Ávila Auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila Auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila Auténtica, el origen del sabor. La historia reciente de Sotillo de Ladrada se cuenta también a través de los ventanales del Tarelo. Varias generaciones de sotillanos han celebrado en este establecimiento los momentos más felices de sus vidas. Un bar-restaurante con raigambre en el pueblo que, tras la jubilación de su fundador, ha sido renovado por su hijo Pablo. Eso sí, con la mano experimentada de su madre África en los fogones, en una mezcla perfecta de tradición y modernidad. La historia del Tarelo se remonta al año 79. Al día de Santiago, al 25 de julio, mis padres, yo ni había nacido, decidieron poner un negocio en Sotillo. Mi padre se dedicaba a la restauración, había estado trabajando aquí en Sotillo, en otros locales y también fuera del pueblo, y decidieron montar su propio negocio. Yo he comprado en este local, que ya estaba montado como bar, y ellos poco a poco le fueron remodelando, fueron ampliando la zona de restauración, hasta convertirse en el restaurante Tarelo, que hemos conocido tal cual hasta hace tres años, que a mi padre le llegó la hora de jubilarse, y ya mi mujer y yo decidimos volvernos a vivir al pueblo, que estábamos viviendo fuera, también trabajando en el sector. Yo me había estado formando en hostelería y decidimos dar una vuelta al negocio familiar y convertirle en esto, en un local que queríamos que fuese puntero, estar a la última, con todas las comodidades y trabajar mucho el producto de Kilómetro Cero, el producto de nuestra tierra. Mi padre tenía una costumbre, que se puede ver en las casas de los que ya han cumplido los 40 en Sotillo, y es que sale en más del 50% de las fotos de comunión de los chavales de Sotillo, porque tenía la habilidad de que siempre se ponía detrás cuando iban a cortar la tarta, y yo creo que ese es el mayor ejemplo de cuando ahora viene alguien a comer y te dice tu padre sale en mi foto de comunión, o cómo se echan de menos las cortinas de mi foto de comunión. Y yo creo que eso es una alegría, porque la gente lo recuerda con mucho cariño y todo el mundo recuerda con cariño haber pasado por este establecimiento. Tarello ofrece ese sabor tradicional que solo se logra en los establecimientos consolidados, pero haciendo una apuesta por sorprender a los paladares, de los que les vienen a ver de fuera, pero también de sus clientes más exigentes, los que mejor les conocen, los vecinos del Tieta. Nuestra cocina es, el 80% es una cocina de Kilómetro Cero. Buscamos mucho el producto de la zona, el producto de nuestra provincia, que en esa parte la marca de Ávila Auténtica nos da una garantía de calidad y nos da una facilidad a la hora de contactar con productores. También trabajamos un poco de producto, sobre todo en vino de Madrid, porque por proximidad nosotros estamos a 4 kilómetros de la Comunidad de Madrid. Y entonces recibimos mucho público de Madrid que también valora el que tengamos un producto que en Madrid capital, pese a ser de su provincia, no encuentran, y trabajamos mucho el producto de temporada. Temporada de setas, temporada de criadillas de tierra, temporada de espárragos... Siempre que hay producto de temporada lo tenemos en Tarello. Y estamos haciendo una apuesta por productos típicos de Sotillo. Hemos hecho una apuesta muy en firme por el salmorejo sotillano. Lo estamos dando a conocer, porque ni siquiera la gente del pueblo lo conoce. Y es un plato muy típico que se hacía en la matanza. En Sotillo todas las familias, hasta hace muy poco tiempo, hacían matanza. Y en el salmorejo guisaban unas patatas con todos los productos del cerdo que eran muy difíciles de conservar. Lo que se traduce en unas patatas con asadura y con un poquito de sangre. Y nosotros damos mucho a conocer este plato, lo incluimos en nuestros menús. Tenemos una carta que está compuesta por unos entrantes en las que trabajamos un poco de todo. Desde productos de la tierra, como el cordero con las mollejas y un poco de producto de mar. A las morcillas de Sotillo, como también lo consideramos un producto estrella de nuestro municipio, le hemos dedicado un espacio exclusivo de la carta solo para ellos. En el que presentamos hasta cuatro platos y además, de vez en cuando, introducimos platos de morcilla como sugerencias. Tenemos una zona de ensaladas, en las que predomina la ensalada de queso Montenebro. Y por supuesto, su plato estrella. Ese por el que tanta gente va al tarelo. El arroz con bogavante. Seguido de una zona con carnes y pescados. Aparte de la carta, todas las semanas ofrecemos una selección de entre seis y ocho platos fuera de carta, como sugerencia, que vamos alternando todas las semanas para que no te canses de venir al restaurante. Que siempre que vengas, tengas una opción que te pueda sorprender y que no hayas probado. Todo regado con excelentes caldos. Entre su maridaje, tres vinos de la D.O.P. Cebreros. Las tapas, apostamos mucho por ellas, con productos caseros y de la zona, en el que tú puedas alternar, tomarte un par de vinos y con platillos que desde tres euros puedas probar diferentes platos o simplemente acompañar un vino de Cebreros o de la zona que servimos en nuestra barra, en el que te pueda gustar. Y luego tenemos una carta de postres, en el que hemos hecho una selección de postres que todos son caseros y más del 50% llevan en el restaurante desde que se abrió. Como son nuestros flanes, el arroz con leche o la torrija. En este restaurante hay torrijas de leche todo el año. Ahora ha llegado el momento de conocer a África y ser testigos de su buen hacer en la cocina. Vamos a preparar un pastel de morcilla y calabacín. Es un pastel que empecé a hacer aprovechando las buenas morcillas de sotillo que tenemos y yo en vez de ponerle el queso rallado tradicional, me gusta ponerle el queso rallado y mantenerlo. Entonces, como es un queso blando, lo que yo hago, que es un truco, parto un trocito, lo meto en el congelador y cuando está casi congelado, lo rayo para que se me quede así más o menos. Porque si lo intentamos rallar en fresco, se nos queda una plasta. Y entonces el queso Monterebro aporta un sabor muy, 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 muy bueno al pastel de morcilla de sotillo. Cuando es la época de aquí del pueblo, me encanta usar los calabacines de sotillo, porque aquí tenemos una huerta, tenemos los mejores tomates, los mejores lechugas y los mejores calabacines. Y también aprovechamos las cebollas. Ahora no es época, entonces lo he tenido que comprar. Y también me encanta cocinar con el aceite de la cooperativa San Isidro de Sotillo. Es el que uso para cocinar todo. Es un aceite ahora muy refinado y está buenísimo. Tenemos también la mantequilla, un toque de mantequilla para la bechamel, leche para la bechamel y la sal. Y no lleva más. Incluso, mira, no pongo ni nuez moscada, porque como la morcilla y el queso Monterebro aportan tanto sabor, lo que haría la nuez moscada es un poco disfrazar el sabor tan bueno que tenemos de las morcillas y del queso. Entonces la hago simplemente con mantequilla, un poco de aceite de oliva, que encima le aporta mucho sabor, y la leche, una leche buena y ya está. Y ahora, si os parece, le vamos a montar. El calabacín hay que partirle en láminas como muy finitas. Y entonces, en agua con un poco de sal, le escaldamos. Es un entrar y salir. La morcilla ya la tengo aquí pochada con cebolla. Ahora, sacamos la morcilla de la tripa, la desmenuzamos, freímos muy bien la cebollita y echamos la morcilla que se vaya pochando todo lentamente. La bechamel, ya sabéis cómo se hace, es una bechamel normal. Ya os he dicho que si no es moscada, ni pimienta, ni nada, para que tenga todo el sabor de la morcilla y del queso Monterebro. Y ahora os voy a enseñar cómo se monta. Mirad, a mí me gusta, en el fondo, poner una capita como muy ligera de bechamel. Muy, muy, muy poquita. ¿No ves? Y luego ya vamos montando como si fuese una especie de lasaña. Vamos montando el calabacín. Hasta completar todo el culillo, todo la bandeja. África, este es uno de vuestros platos estrella. Pues la verdad que la gente, viene muchísima gente porque oye hablar de él y a la gente le encanta. Cuando lo prueba es como una sorpresa muy grata porque el calabacín es un producto que es muy finito, que apenas sabe, no sabe mucho y le va muy bien la morcilla y le va muy bien el queso y le va muy bien la bechamel. Hay muchos pasteles de calabacín, hay berenjena rellena, pero este la verdad que la gente cada vez lo prueba y repite porque le gusta, se sorprende pero muy gratamente. Además, mirad, veréis que lo voy haciendo muy deprisa. No hace falta que os hermeréis muchísimo en colocarlo para hacerlo como muy rápido, ¿no ves? Se pone como un fondo, luego ya añadimos la pasta que tenemos ya pochada, la extendemos que quede muy finita. Tampoco conviene que sea demasiado mazacota, que sea de muchísima cantidad porque si no nos llenaría muchísimo. Como, ¿no ves? La hemos extendido muy bien, ponemos la otra capa de calabacín cubriéndola. Igual, hasta completar todo el calabacín que tengamos. Ya veis que es una cosa muy sencilla, está buenísima, la podéis tener preparada si la hacéis en casa y luego en un día de fiesta y queda genial. Si ya la horneáis, luego la podéis ir calentando como queráis, en el microondas, en el horno y de verdad que está muy, muy rica. Pero es importante de verdad que cojáis, que compréis un poquito del queso montenebro, lo ralléis porque os cambia el sabor un montón. Yo lo he probado con todo tipo de queso y el que mejor le va es el montenebro. ¿Lo ves? Mirad, ya veis que no es una cosa... Y luego ya veréis el resultado, cómo queda. Lo cubrimos con el resto de de chamel. ¿Lo ves? Mirad, lo extendemos muy bien. Lo napamos, como decimos, bien napadito, que no queda así ningún huequecito. Ahora, mirad, ya está. Ahora es espolvorearlo con el queso que ya tenemos rallado. Una buena capita de queso. Y ahora ya lo voy a meter en el horno. A 180 grados, aproximadamente, según el horno, depende del horno, unos 15 minutos. Ya lo veréis porque se queda la corteza con un color doradito, ya lo veréis como esto. Entonces, depende un poco del horno. Esos hornos son como más potentes y seguramente que en 10 o 12 minutos lo tenga ya gratinado. En el horno de una casa, 180, unos 20 minutos, aproximadamente, veréis que empieza cómo a cocer. Y se va a quedar una capa con un color precioso, doradito, con los matices que tiene. Porque hay que rallar un poco también la corteza del queso montenebro porque eso le aporta mucho sabor. Y ya lo veréis luego el resultado, cómo se debe de quedar. Y ahora ya vamos a meterle a hornear. Y en un momentito está listo. Bueno, pues ya está el pastelito hecho. Mira. Ok, ya que voy a ir. ¡Gracias! Y de este y otros muchos manjares puede disfrutar en un local totalmente renovado y moderno. El Tarelo está compuesto de dos amplios salones, uno de ellos a pie de calle al que se accede a través de su bar. El segundo salón, en el piso bajo, se compone como un espacio polivalente para aquellos que requieran de un poco más de intimidad e incluso para eventos de empresa. Todos los espacios son accesibles y para ello cuenta con un ascensor. Además, sus baños están adaptados para las personas con movilidad reducida. La renovación de aire permite que el ambiente del Tarelo se mantenga puro en todo momento. Y en el exterior, una terraza a la que se saca partido no solo en verano, sino también en invierno. En toda conversación con Pablo sobre su proyecto con el Tarelo, surgen espontáneamente las palabras producto de proximidad, de kilómetro cero. Él es un firme defensor de los alimentos de la tierra y luce con orgullo el marchamo de calidad ávila auténtica. Desde el principio que teníamos claro que íbamos a reformar el restaurante y que íbamos a dedicar nuestra vida familiar a Sotillo y la profesional al Tarelo, teníamos claro que teníamos que estar en Ávila auténtica. De hecho, presentamos la solicitud en la misma semana que abrimos el restaurante, porque consideramos que tenemos que aprovechar las sinergias de todos los comercios que hay en Ávila. Y la diputación a través de su marca nos da una herramienta de marketing, de conocer producto, nos ahorra mucho trabajo en el restaurante, porque muchos de los productos de Ávila auténtica ya son conocidos por sí mismos. Entonces, el hecho de tú entrar en un restaurante e identificar rápidamente los productos de calidad o ver en la carta el sello de Ávila auténtica y buscar ese producto de calidad, a nosotros es un trabajo que ya tenemos muy adelantado cuando tú entras en este local que pese a tener 40 años es nuevo, se identifica como nuevo, porque está muy cambiado. Y teníamos claro que también teníamos que participar, ayudar a los comercios de Ávila en la medida de lo posible y utilizar esa sinergia que nos dan ellos a nosotros y dársela a nosotros a ellos. También hemos empezado a trabajar hace poco con el sello de alimentos de Sotillo, que ha creado el ayuntamiento hace escasos seis meses. Algunos de los productos que están englobados en el sello de calidad, alimentos de Sotillo, también están en Ávila auténtica, pero otros no. Entonces, igual que apostamos por los productores de nuestra provincia, no podemos ser menos apostando por los productores de nuestro pueblo. Y también estamos muy encima de este sello, dando publicidad y participando en lo que podemos en los actos que desde el ayuntamiento se promueven. Solo hay una cosa más auténtica que lo tradicional, que aquello que ha permanecido a nuestro lado durante años, y es la apuesta valiente por renovarlo. Claro está, sin perder jamás su auténtica esencia. Y esto lo encontramos en el Tarelo. Ávila auténtica.